¡Hola a todos! Bienvenidos al canal de los discípulos de Armitéis. Hoy venimos con un juego un poco más pequeño, ¿vale? Pero que tiene muy buena fama, muy buena aclamación entre el público. Dice Throne es un juego que ya tiene su tiempecito, ¿vale? Pero nunca había salido en castellano. Y la editorial española de Delirium Games, pues, se ha lanzado y lo ha sacado en castellano. Nosotros tenemos aquí lo que llaman caja inicial batalla 1. Vienen dos personajes, así que podemos jugar un uno contra otro. Pero luego hay otra caja con otros dos personajes. Si te haces con ella, pues, ya podrías jugar con 3, 4 jugadores también. Ahí en batallas súper épicas. Tengo que decir que el arte me parece una pasada, ¿vale? Estéticamente, me entra muchísimo, muchísimo por los ojos y me parece una preciosidad. Esto es subjetivo, ya lo sabemos, ¿no? Para gusto de los colores. Pero a mí, estéticamente, me parece, sinceramente, una maravilla. Es un juego mínimo para dos jugadores, ¿vale? Competitivo, porque se trata de que uno controle al bárbaro, en este caso, y el otro, al falunar. Y nos enfrentemos en batalla por el trono. Así que, bueno, vamos a darle un vistazo porque el interior merece la pena ver cómo viene todo colocadito y demás. Bueno, vamos a abrir la caja. Es que no me canso en mirarla, es que me encanta. Caja inicial, batalla 1. Tenemos dos personajes, así que con esta caja solo podemos jugar uno contra uno, ¿vale? Si añadimos más cajas, podemos jugar con más jugadores. Viene el bárbaro y la al falunar. Venga, vamos a ver. Bueno, aquí tenemos un primer estuche. A ver. El del bárbaro. Vamos a darle un vistazo, ¿no? Ahora seguimos viendo lo que trae el resto de la caja. Venga, vamos a abrir el estuche del bárbaro. Esto tenemos por aquí, ¿vale? El tablero de jugador para el bárbaro. No me digáis que esto no es una auténtica preciosidad, ¿vale? Me parece... Soy muy pesado, pero es que me encanta, ¿vale? Los colores, cómo queda todo. Está genial. Bueno, estas son habilidades que podemos mejorar con cartas. Esto es para defender. Aquí tenemos nuestra ira, en este caso, que es como un ataque especial. Muy chulo, me encanta. Sinceramente, el arte me parece una pasada. Y por el otro lado, por el dorso, bueno, pues... Tampoco tiene más, pero una pasada. Vale, la tarjeta de jugador, ¿vale? O ayuda de jugador, por este lado. Esto está muy bien, porque aquí tenemos las caras de nuestros dados. Así que podemos saber la probabilidad que tenemos de sacar un resultado u otro. Y aquí tenemos, pues en este caso, aturdido y conmocionado, que son estados relacionados con el bárbaro, que podrá infringir o sufrir. Y bueno, pues aquí qué es lo que pasa y cómo actúan. Y esto de límites, las veces que alguien puede tener ese estado, ¿vale? Si no recuerdo yo mal. Y por aquí tenemos el bárbaro, pues una especie de resumen. Y preguntas frecuentes, dudas que pueden surgir. Bueno, pues te las lees antes, ¿vale? Para tenerlo presente. Pero esto lo vas a tener en la mesa de juego, así que le podrás dar la vuelta y poder consultarlo en cualquier momento. Tenemos diales, ya vienen montados y todo, ¿vale? Puntos de combate. Puntos de combate es la moneda con la que vamos a poder usar las cartas, ¿vale? Para jugar las cartas hay que gastar puntos de combate. Y luego tenemos aquí otro dial, ¿vale? Para mover, pues el dial de vida, ¿no? Marcar nuestros puntos de vida. Los dados, ojo al detalle de la bandeja, ¿vale? Porque tiene aquí una rampita para sacarlos. Ha pensado todo. Está muy bien. Vale, dados grandotes, del color más o menos así afín al color del personaje, en este caso rojo. Y como veis, los símbolos son muy fáciles de ver identificar. Y nos quedan las cartas. Vamos a sacar el brazo de cartas, vamos a abrirlo y le damos un vistazo. Vamos allá. Tenemos aquí una carta de orden de turno, así que es un resumencito, así que bastante guay. Y luego, mira, ejecución de cartas y efectos de estado. Un resumencito que puede estar muy bien tener para jugar. Bueno, este es el dorso de las cartas. Son todas iguales. Es un mazo único. No es tan mal, está bastante bien. Vamos a verla por el otro lado. Vale, pues tenemos ilustración. Entiendo que estos son los puntos de combate que te cuesta, ¿no? Si ve ahí. Sí, esta por ejemplo es cero. Este icono no recuerdo todavía, ¿vale? Para qué sirve. Y bueno, qué es lo que hace la carta. Son bastante claras y yo creo que debe ser bastante sencillo de jugar. Vale, creo que tenemos acciones y mejorar habilidades de los héroes, ¿no? Para sobreescribir lo que tenemos en el tablero. Muy chulo. Además, este marco no sé para qué valdrá, pero hay colores distintos, así que supongo que nos permite también diferenciar posiblemente el tipo de carta, ¿no? Está muy chulo el arte, ¿eh? Muy chulo. Muy chulo. Bueno, pues cartas por aquí, dial por aquí, la tarjeta, y vamos a seguir viendo qué es lo que venía, porque nos queda como mínimo otro estuche por ver. Continuamos. Tenemos aquí, pues, lo que tiene pinta de ser, obviamente, el reglamento, el manual. No es un juego complejo, ¿vale? O al menos, yo por lo que he visto, no es muy complejo. ¿Vale? Tiene el formato de la caja, no deja de ser curioso. Y bueno, aquí va. Y viene más o menos, ¿no? Como veis, todo explicado, con bastantes ejemplos también, ¿vale? Señalándote, pues, qué es cada cosa y demás. Las cartas, ¿veis? Los distintos marcos que tienen, que supongo que te lo irán explicando. Lo dicho, ¿no? Le veo que sea un juego, ¿vale? Mira, tiene modos partidas a tres jugadores, otros modos, partida a cuatro jugadores. Vale, muy bien. Es cortito, tal. No creo yo que tenga... Y referencia rápida de reglas, ¿vale? Para tenerlo ahí, para consultar. Tenemos aquí tokens. ¿Vale? Que tokens, al menos, este y este, están relacionados con el bárbaro, que eran los estados que podía tener. Así que, supongo que si no son para el bárbaro, pues serán para la elfa lunar. ¿Vale? ¿Ahora qué tal salen? Ah, muy bien, salen muy bien, ¿vale? Muy bien. Muy bien el trocal también. Pues venga, vamos con el siguiente estuche, el de la elfa lunar. Vamos allá, vamos a abrir. Igual, tablero de jugador. Que esto, es que es una maravilla artística, esto. Es que están bien hechos. Qué preciosidad. Es que me encanta. Me encanta. Mira que son colores distintos al anterior, ¿no? Bueno, es que te gustan más los tonos naranjas, pero esto está genial. Mola un montón. ¿Vale? Lo mismo, la misma filosofía. Este es el espacio de defensa. Tendrás mejoras, habilidades que puedes ir poniendo cartas. Y tu habilidad o ataque especial lo tienes ahí abajo. ¿Vale? Está bastante bien. Y bueno, por el otro lado, pues parecido al otro, ¿no? Simplemente tenemos una representación. Muy chulo. Vamos a ver la tarjeta esta de ayuda. En este caso, la elfa lunar, ¿veis? Tiene más estados. Tiene hasta cuatro, ¿vale? Que podrá infringir seguramente nuestros dados. Que esto ya digo que está genial para saber qué probabilidad tiene cada símbolo. El resumen del personaje. Y las FAQ también, pues para cuando nos pongamos a jugar. Este, si veis, aquí tiene un dos. El bárbaro tenía un uno. Porque no es igual de fácil de jugar con la elfa lunar que con el bárbaro. Digamos que con el bárbaro es más fácil llevarle. Y con la elfa lunar requiere un poquito más, ¿no? De entrenamiento para poder sacarle partido, ¿no? Conocer más al personaje y jugarlo un poco más. Bueno, pues lo mismo. Dial para los puntos de combate. ¿Vale? Y el dial doble para nuestra vida. Tenemos también, obviamente, nuestros dados. En este caso, pues como veis, azules. ¿Vale? La misma filosofía. Igual de claros los símbolos, pero en otros colores y tonos. A juego con nuestro personaje. Igual está bastante chulo, la verdad. Vamos a ver un poquito su mazo. Bueno, pues igual. Tenemos la carta de resumen. Esto está genial. Mismo dorso que en el otro mazo. Vamos a verlas por aquí. ¿Vale? Que será, evidentemente, la misma filosofía de cartas con el marco, los puntos de combate que nos cuestan, la ilustración. Y, bueno, qué es lo que hace la carta. ¿Veis? La roja. Esta es con el marco naranja. Azul. Verde. Molan un montón, porque además tienen el mismo arte que el resto. Entonces, pues claro. Mola mucho. Estéticamente es una maravilla el juego. Y, bueno, a mí me lo parece. ¿Vale? Que esto ya sabéis que es cuestión de gustos y para gustos los colores. Pero me parece que estéticamente esto está genial. Bueno, pues. Visto. Bueno, pues hasta aquí el unboxing. Ya sé que me repito mucho, pero es que la estética me parece una maravilla. Y las cunitas estas con todo el personaje colocado y demás. Curradísimo. Muy bien. La verdad es que muy chulísimo. Muy bestial estéticamente. Y lo cuidadito que está. Brutal. Vamos a ver. Echamos unas partiditas y le sacamos jugo. A ver qué nos parece este Dice Throne. Por mi parte, nada más. Dale al me gusta. Si te ha gustado el vídeo, suscríbete al canal. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver!